Muy bien, nueve de la mañana con 37 minutos, seguimos en vivo en la mañana de la 90.5. Habíamos dicho que Rivadavia amaneció blanca, sí, está nevando aquí en el departamento de Rivadavia, algo insólito, algo que no veíamos hace muchos años, y es por ello que ya estamos en contacto con nuestro móvil de exteriores, el señor Eduardo Gelbes. Eduardo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días para vos, buenos días para toda la audiencia, un solo especial para Alejandro, que está cumpliendo años, y bueno, también para Fernando, que está en los controles. Bueno, muchas gracias, Edu. Bueno, es así, ¿no? ¿Continúa nevando en Rivadavia? Sí, así, tal cual vos lo estás describiendo, continúa nevando en todo el departamento de Rivadavia, la verdad que, bueno, un poco en aumento lo que fue al comienzo de esta jornada, alrededor de las 8, 8, casi ya no más, 9 de la mañana, y bueno, aún continúa nevando, tal vez no con esa gran cantidad como lo vimos a la madrugada, pero sí, sigue nevando en todo el departamento, y la verdad que, bueno, se nota en los espacios verdes de la ciudad, en lo que tiene que ver las inmediaciones de la plaza, cuando vemos los árboles, bueno, están cubiertos totalmente blancos, y bueno, si nos vamos a los distritos, aún más se nota esto, porque, bueno, a raíz de que, obviamente, hay más espacio verde, se acumula más la nieve, y bueno, uno puede apreciar aún más lo que tiene que ver con lo que son lados de Andrade, reducción, lados de campamentos, todo lo que tiene que ver con esa zona, ya llegando hasta el mirador central, la verdad que, bueno, es un paisaje un poco más diferente también de lo de la ciudad, porque, a raíz de lo que te cuento, se nota aún más la cantidad de nieve acumulada. Exactamente. Bueno, a tomar las precauciones necesarias ante esta ola de frío, lo que siempre se recomienda, calefaccionar adecuadamente el hogar, y no tener problemas con el monóxido de carbono. Estamos, Edu, obviamente, en una mañana nevada, porque estamos en invierno, obviamente, y en invierno tenemos entendido, Edu, que hay para disfrutar de algunas actividades aquí en Río Davia. Sí, exactamente, ya faltan solamente algunos días para que cierre lo que tiene que ver la mitad de año, del año escolar, por así decirlo, que empiece el receso invernal, y como todos los años pasan que los padres se preguntan qué hacemos con los chicos, a raíz, obviamente, del frío, las actividades a veces al aire libre son un poco peligrosas por el tema de enfermedad y demás, pero bueno, desde el área de la cultura de Río Davia se ha planeado, y bueno, se ha organizado diferentes eventos para que los chicos puedan asistir. Y si te parece, Iván, comenzamos justamente con la nota para el día de hoy. Muy bien, me imagino que estás con un amigo de la casa, el señor Gustavo Valverde. Exactamente, estamos con Gustavo Valverde, acá directamente lo que tiene que ver la inmediación es el cine educal. Bueno, Gustavo, primero que nada, buenos días, muchísimas gracias por estos minutos, y bueno, contanos un poco qué hay planeado para los chicos en estas vacaciones de invierno. ¿Qué tal? Buenos días, bueno, un saludo grande para toda la gente de la radio, Iván, bueno, Alejandro, que me acaban de hacer su cumpleaños, feliz cumpleaños, Ale, Fernando, buenos días a toda la audiencia. Sí, la verdad que con un día... Es común que nieve en Rivadie, la verdad que no... Levantamos con un paisaje bastante hermoso, bueno, en vísperas de lo que van a ser las vacaciones de invierno, preparando una gran cantidad de actividades para, bueno, para los chicos sobre todo, que son los que tenemos en casa y que no sabemos qué hacer con ellos en vacaciones. Bueno, hay una propuesta bastante interesante en el área de cultura que tiene que ver con actividades artísticas, tanto en lo que es teatro como en lo que es cine. Durante todas las vacaciones de invierno, bueno, tenemos una programación con 13 horas de teatro que se van a presentar tanto en el cine educal como en el Teatro Bianchi, y algunas funciones en distintos distritos como en la Reducción, Barrio Florida y la Central. Esas tres funciones que van a ir a los distritos son totalmente gratuitas, bueno, las que son acá en los teatros, tanto en el local como en el Bianchi, son con entradas que hay que pagarlas. Y por otro lado, bueno, el cine que también para vacaciones de invierno acostumbra a tener algunos estrenos interesantes como ahora en vacaciones de invierno vamos a continuar con lo que es Jurassic World, que es una película que ya se estrenó pero que tiene muy buenas repercusiones. Y por otro lado, bueno, esperando el estreno para los chicos de Hotel Transilvania 3, no tanto para los chicos, la verdad que a los grandes nos gusta mucho esa película. Y bueno, hay algunas otras películas por ahí nacionales, de humor, que por ahí no son tanto para los chicos, como Reloca con Natalia Oreiro y Bañero 5, bueno, con el viejo staff de humoristas de Marcelo Tinelli también preparado ahora para vacaciones de invierno. Y recordemos que durante todas las vacaciones de invierno vamos a tener una promoción con un volantito que se ha repartido en todas las escuelas, como en las viejas épocas del cine local, en todas las escuelas se ha repartido un volantito que tiene una validez de dos por uno, o sea que viniendo dos personas, paga una sola presentándose en un volantito y va a tener vigencia durante todas las vacaciones de invierno. La verdad que bueno, uno empieza a analizar y a leer todo lo que tiene que ver la agenda justamente, bueno, contándonos un poco las obras de teatro, cuáles son las que van a estar presentando, obviamente son muchas, pero algunas para destacar justamente. Bueno, mira, las obras de teatro, bueno, por ejemplo, arrancamos el miércoles 11 con la obra Romero y Julieta, Un Amor con Narices, esto es el miércoles 11 a las 16 en el Teatro Bianchi, el mismo miércoles 11 a las 18 acá en el Cine Educal, el show de Mega Kids en vivo, bueno, con distintos personajes en la televisión, jueves 12 a las 16 en el Teatro Bianchi, la obra Payasos Hoy, el viernes 13, con dos funciones a las 15.30 y a las 17 también en el Teatro Bianchi, Piratas por Casualidad, el sábado 14 a las 18 en el Teatro Bianchi, la presentación de la obra de Teatro Dien continuará, que es una producción totalmente local, el domingo 15 a las 17 también en el Teatro Bianchi, el arte a la vuelta a la esquina, que también es una producción local, luego tenemos el mismo domingo 15 a las 18 acá en el Cine Educal, el show de la Batalola, que esta es una producción que viene de Buenos Aires, y ya para la siguiente semana, martes 17, ahí estaríamos ya en el distrito, en el Club La Central, del mismo distrito, con la obra Desconcierto de Mancha, que es una obra totalmente libre y gratuita para todos los chicos que quieran asistir, el miércoles 18 en el Teatro Bianchi, Abra Palabra, que es una obra de teatro bastante educativa, muy interesante, el miércoles 18 en el Cine Educal, las canciones de la Bacalola, también es una coproducción de un productor local que trabaja con gente de Buenos Aires también, eso es el miércoles 18 a las 16 en el Cine Educal, el jueves 19 a las 16 en el Teatro Bianchi, Sueños de Payaso, que es un show musical y también es una producción totalmente local, de chicos de Rivadia, Junín y San Martín, el viernes 20 a las 16, tenemos la segunda función en los distritos, que es en el Salón de Jubilados del Barrio Florida, con la obra Monstruos, que no son tan monstruos, recordemos que también con entrada libre y gratuita, y para terminar las vacaciones, el sábado 21 a las 16, en el CIC de la reducción de arriba, la obra Alicia en el País de las Maravillas, que también es entrada totalmente libre y gratuita. Bien, Iván, ahí como están escuchando entonces, una agenda bastante completa en todo lo que tiene que ver con horas de teatro, para chicos no está bien chicos, porque uno disfruta siempre a veces estas cuestiones, y bueno, obviamente la cartelera del Cine Educal, que semana a semana se va a ir actualizando nuevamente con todos los estrenos. Exactamente. Bueno, no sé si me está escuchando Gustavo. Sí, te estoy escuchando Gustavo en estos momentos. Gustavo, ¿cómo te va? Buen día, Iván Bermúdez te saluda. ¿Qué tal, buen día, Iván? Bien, Gustavo, aprovecho la ocasión y te consulto por el próximo lunes, 9 de julio, porque tenemos entendido que se hace el acto provincial por el Día de la Independencia aquí en nuestro departamento, se va a inaugurar el rafalto del Carril Florida, y quería saber si desde el ámbito cultural hay también alguna actividad por el 9 de julio. Sí, exactamente, bueno, desde el área de cultura siempre acompañamos todo lo que tiene que ver con los actos, sobre todo en este caso que es un acto patrio, y coincidentemente que va a ser en Rivadia el acto provincial, así que vamos a tener la visita del gobernador acá en el barrio Lencinas ese día, y bueno, las actividades del 9 de julio van a arrancar temprano, 8.30, con el izamiento de la bandera en la plaza del barrio 9 de julio, como el año pasado realizamos en ese lugar el acto, bueno, este año hacemos el izamiento 8.30 en esa plaza del barrio 9 de julio justamente, a las 9 el izamiento del pabellón acá en la plaza Balnerdino Rivadavia, y de ahí nos trasladamos al barrio Lencinas, donde a las 10 se realiza el Tedeum, a las, perdón, en la parroquia Cristo Obrero, y a las 11 arrancaríamos con lo que sería el acto protocolar, por un lado la inauguración de las obras de embellecimiento del barrio Lencinas, todo lo que es la inauguración del asfalto del carril Florida, y justamente, bueno, con el acto protocolar que tiene que ver con el día de nuestra independencia, el 9 de julio, este, con un desfile cívico-militar, vamos a tener la presencia, bueno, como dije recién, del gobernador de la provincia, bueno, todo su gabinete, y la presencia, bueno, de las escuelas anfitrionas, que es la escuela que hay ahí en frente del barrio Lencinas, algunas escuelas invitadas, bueno, van a participar los jardines maternales, y por otro lado vamos a tener la participación de un regimiento de Uspayata, que va a desfilar, y de la banda Talcahuano, que es, bueno, que es una banda que viene desde Tupungato, bueno, es una banda militar, este, podríamos decir, una de las más importantes que tiene la provincia, porque, bueno, tiene una gran trayectoria y tradición, así que, la verdad que pensamos, este, tener un hermoso desfile cívico-militar, como hacía muchos años no teníamos en Rivavia, y, bueno, y para culminar, este, vamos a tener un gran locro, este, así que váyanse preparaditos para comer un truco locro, vayan al barrio Lencinas, y, este, bueno, un cierre artístico-musical con la presentación de los herederos, los soñadores, Joaquín Aguilar y La Farra, bueno, que van a ser el cierre artístico de todas las actividades que tienen que ver con los festejos de la independencia argentina. Bueno, agenda completa, entonces, para el lunes. Agenda bastante completa, bueno, este, vamos a arrancar el lunes con una gran cantidad de actividades, y, bueno, ya ese mismo lunes arrancan las vacaciones, así que, este, desde este fin de semana ya está la programación del cine, y, bueno, y ahí en adelante, ya, ya todo lo que tiene que ver con las actividades, este, teatrales y de cine que tenemos preparado para todos los chicos. Exactamente. Bueno, Gustavo, como siempre, muy amable por la información. Bueno, muchas gracias, Iván. Bueno, un abrazo grande Alejandro en su cumpleaños, saludos a Fernando, buena idea a toda la audiencia, muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, Eduardo, hasta allí la palabra de Gustavo Valverde, subdirector de Cultura de nuestro departamento, dándonos el detalle de las actividades por el 9 de julio y también por las vacaciones de invierno, con muchas actividades, sobre todo para los chicos, para que vayan programando ya los padres. Sí, la verdad que sí. Bueno, seguramente nosotros ya en algunos minutos estaremos viendo toda la información, lo que tiene que ver en la página de nuestra radio, pero igual se pueden acercar para saber todos los horarios, precios de entradas y demás. Así que, bueno, una oferta bastante grande vamos a tener en estas vacaciones de invierno y justamente a raíz de los diferentes tipos de clima que tenemos acá en Río de Avia, no viene nada mal estar, bueno, resguardado, con el ambiente climatizado y, bueno, viendo arte, porque en realidad, bueno, las obras de teatro nos ayudan nuevamente a todo esto para que los chicos empiecen a encaminar un poco lo que tiene que ver más en el ámbito de la cultura, obviamente, con todo, tienen que ver los actores, más que son locales y demás, así que, bueno, bastante amplio la agenda que tenemos para los chicos y como bien decías, también el 9 de julio que estaremos ahí justamente cubriendo todo el evento del acto provincial que se va a realizar en el barrio de Encinas, también aclarar algo, quedar peloteros para chicos, chocolate y demás, justamente en las inmediaciones ya para completar un poco la información. Perfecto. Eduardo, muy amable por la info, enseguida estamos en contacto de nuevo. Vale, estamos en contacto. La palabra de Eduardo Gelbes, nuestro compañero de trabajos, nuestro compañero de trabajos desde el móvil en vivo, dialogando con Gustavo Valverde, deseamos estar publicando en nuestra página Impulso Ciudad el detalle, pero desde ya sepan los padres que para las vacaciones de invierno hay muchas actividades para que los chicos disfruten aquí en Rivadavia. 9 de la mañana, 50 minutos, hacemos una breve pausa y enseguida repasamos más informaciones en la mañana de Impulso Ciudad. ¡Gracias!